En varias publicaciones en internet ha aparecido una nota sobre un wallpaper, un fondo de pantalla que podría afectar el rendimiento de los teléfonos de Xiaomi un tipo de wallpaper que dependiendo pues donde lo pongas, en qué dispositivo, va a afectar es este de aquí, ya lo hemos descargado en un Xiaomi Mi 9 que ya lo hemos probado en News Geek, así que en teoría dicen que si lo colocas de wallpaper el teléfono se bloquea lo aplicamos como home screen vamos a desbloquearlo oye, pues sí, parece que sí lo estoy probando en este momento y parece que el wallpaper es este, lo tenemos aquí en un G8X el wallpaper es este de aquí, que tiene bordes alrededor esta es una pantalla OLED y este es un AMOLED y parece que hay un tema complicado con esto puede ser una broma muy pesada que no entiendo por qué, pero mira, el equipo está parpadeando permanentemente pero es cierto, lo acabamos, está formateado recién el equipo lo hemos sacado de su caja, lo hemos formateado rápidamente para ponerle el wallpaper y realmente está empezando a brickear y sí, pues parece que eso ha ocurrido no tengo idea por qué este es un Mi 9, es un Snapdragon 855 6 GB de RAM, 64 GB de interna con Android 9, MIUI 10 actualizado MIUI 10 2, si no me fue la memoria pero no, el equipo ha brickeado y se está reiniciando y me dice wipe data, así que vamos a borrarlo de nuevo oye, esto está heavy, vamos a borrarlo, wipe data y listo confirmar y me lo pide con, ahí está, ahí está borrando la data ya está toda la data borrada main menu, reboot y reboot to system y vamos a regresar al sistema original en teoría debe haber borrado todo el equipo tengan mucho cuidado con ese wallpaper en equipo Xiaomi si lo está haciendo y lo acabamos de probar en un equipo de gama alta Xiaomi Mi 9 ofrecido por operadoras aquí en el país si tienes un Xiaomi, oye, ten cuidado no, 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 no